recientemente los medios rusos han informado que está trabajando en uno de estos proyectos referente al programa de lanzallamas blindados 2 vehículos conocidos por sus rondas termobáricas que han sembrado el caos en ucrania y que junto al bmpt terminator y las bombas fab han dado demasiado de qué hablar gracias a su devastadora efectividad la planta de ingeniería de transporte de oms o un smash a través de sus propios medios ha revelado una imagen un sistema lanzallamas con la designación de 23 dracon de ruso dragón la planta no ha revelado más información al respecto pero con esa simple ilustración que nos han otorgado podemos crear algunas conjeturas sobre el nuevo lanzallamas que rusia está desarrollando cómo se vería frente a sus temidos antecesores cómo podría desenvolverse en ucrania y cuál sería su impacto al futuro de entrada debemos recapitular en qué consisten estos temas y por qué son tan temidos en ucrania el mismo ejército ucraniano ha priorizado su destrucción por encima de otras armas que rusia ha desplegado en el campo de batalla como su nombre indica los dos son sistemas lanzallamas que al igual que la icónica arma de mano tiene como objetivo despejar zonas que son custodiadas por fuerzas enemigas a fin de erradicarlas o bien ejecutar una limpieza para que tropas aliadas puedan avanzar sin mayor riesgo para ello hacen uso de una munición muy especial una ojiva termobárica esta ojiva se caracteriza porque no detona de forma convencional sino que utiliza un proceso de dispersión donde la ojiva libera un aerosol que se mezcla y expande rápidamente en el aire posteriormente una chispa secundaria enciende el aerosol generando una onda expansiva sostenida y de gran fuerza cuya velocidad es suficiente como para que su impacto sobre un cuerpo sea devastador y mortal tras la onda recibe un efecto de vacío que causa daños adicionales de igual magnitud por lo que si un soldado o un edificio consigue resistir la onda expansiva será golpeado por este efecto igualmente destructor si esto no es suficiente ambos eventos se ven acompañados por una alta temperatura capaz de calcinar un cuerpo y si alguien logra sobrevivir con quemaduras graves se puede considerar como suerte hasta el momento existen tres variantes de estos lanzallamas el 2-1 buratino original que fue desarrollado en 1971 y que ha visto acción desde 1985 con el entonces ejército soviético rusia ya no produce este modelo el buratino es un sistema de cohetes de artillería de 220 milímetros dispuesto en un lanzador de 30 tubos utiliza el cohete MO.1.01.04 que posee dos configuraciones ojiva termobárica con un rango máximo de 2.7 kilómetros y una ojiva incendiaria con un alcance de 3.5 kilómetros ambos pueden ser disparados a una distancia mínima de 400 metros la plataforma utilizada es el popular tanque T-72A la segunda versión es el 2-1A Solsepyok que fue desarrollado hacia finales de la década de 1980 y que entró en servicio de forma oficial en el ejército ruso en 2001 sigue los pasos de su antecesor como que sigue utilizando el chasis del tanque T-72 pero con cambios significativos que le están dando una gran valida en el conflicto actual su lanzador aún de calibre 220 milímetros posee sólo 24 tubos y puede utilizar el cohete del buratino como munición predeterminada pero más recientemente se le ha incorporado el cohete MO.1.01.04 M con venta a su rango máximo a 6 kilómetros de distancia tanto para la ojiva termobárica como incendiaria está en estado activo y Rusia sigue produciendo este modelo la tercera y más nueva variante es el TOS-2 Toshotka que se trata de un diseño radical que lo diferencia totalmente a sus hermanos puesto que se trata de un sistema de 18 tubos de 220 milímetros dispuesto en un camión 6x6 Ural 63 704 0010 su lanzador admite los cohetes MO originales y modificados por lo que su capacidad de fuego y rango de acción es igual a la de sus hermanos altamente blindados este modelo fue admitido muy recientemente por Rusia y hasta hace apenas unos meses ha visto acción en Ucrania sus resultados de momento no están disponibles pero rumores dicen que ha sido igual efectivo que sus antecesores aunque más recientemente se ha desarrollado el cohete MO.1.01.04 M2 que tiene un alcance de hasta 10 kilómetros y el cual ha comenzado a ganar terreno debido a su cada vez mayor producción finalmente llegamos al último modelo de la familia el TOS-3 Dracon no sabemos mucho sobre el nuevo integrante de la familia pero tenemos los datos más relevantes que nos pueden desvelar algunas características vitales del momentáneamente enigmático vehículo de entrada podemos observar que Dracon sigue a los pasos de sus dos hermanos mayores al utilizar un chasis blindado como base para su lanzallamas de momento no se sabe si se trata del chasis de un T-72 o un T-90 aunque los datos entregados por las plantas de producción y los planes del estado ruso nos indican que Ostrak Smash podría descantarse por hacer uso del segundo casco Rusia ha aumentado considerablemente su producción de tanques T-90 que aunque ya figuraba como la columna principal del parque blindado ruso fue hasta 2023 que ha comenzado a desplazar al T-72 como unidad insignia y principal de su caballería blindada comenzando a tener mayor protagonismo en las operaciones en Ucrania con esto podemos suponer que el T-90 sería seleccionado para portar el sistema lanzallamas en lugar del confiable y clásico T-72 el siguiente punto a destacar es que el sistema solo dispone de 15 tubos por lo que serían lanzallamas con menos carga disponibles de la familia pero aquí radica parte de su secreto si bien aún no sabemos si el calibre será el mismo o sus diseñadores se aventurarán en asignarle un diámetro mayor a sus cohetes si sabemos que esta reducción en su carga se debe a sus tiempos de respuesta en Ucrania hemos visto la proliferación de nuevas armas técnicas tácticas y estrategias que han obligado a ambas partes a tener que cambiar muchos aspectos de cómo desplegarse actuar y responder a fin de cumplir sus objetivos si bien los ucranianos no disponen de una capacidad considerable de fuego de contrabatería si tienen bastantes drones disponibles gracias a esto los rusos han registrado bajas en sus sistemas TOS porque los ucranianos se han encargado de darle seguimiento de sus capacidades destructivas con este plan de búsqueda y destrucción se han enfocado en detectar los lanzallamas y atacarlos en el proceso de descarga de sus rondas a los TOS les lleva determinado tiempo tanto desplegarse como replegarse y es durante estos momentos cuando son asaltados Omstrang Smash busca reducir el tiempo de respuesta y los procesos de instalación de la unidad pero mantiene su capacidad y potencia de fuego es por ello que vemos un lanzador con menos tubos que en los modelos anteriores esta es una suposición pero puede que esta reducción también se debe al futuro uso del misil TBS M3 el cual es una pesada unidad de 3.7 metros de longitud capaz de recorrer una distancia de hasta 15 kilómetros se sabe que esos misiles ya han sido utilizados por los TOS 2 pero su uso ha sido reducido debido a sus características con el TOS 3 el TBS 3M podría convertirse en su munición predeterminada y dado su peso se debe reducir el número de tubos algunos también teorizan que la razón detrás de la reducción del número de tubos es porque el TOS 3 será significativamente más pesado debido a las dimensiones del lanzador, los sistemas suplementarios y auxiliarios con los que podría llegar a contar así como la adección de un posiblemente novedoso sistema de protección activo y dinámico esas nuevas características le agregarían al chasis un peso considerable y para no sobrecargarlo y afecta a su rendimiento se reduciría el número de tubos del lanzador pero debido a que aún no conocemos qué sistemas tendrá, cuáles serán las dimensiones del lanzador y qué nuevas características portará, es difícil deducir a qué obedece realmente esta reducción de rondas podemos decir que Dracon será el ejemplar más pesado de la familia y aunque no tendrá la misma capacidad de respuesta que sus antecesores si tendrá a su disposición un mayor poder destructivo y una velocidad de respuesta superior a los dos anteriores tiene un diseño que cumpla mejor con los requisitos de la guerra en Ucrania donde se necesitan de unidades capaces de responder velozmente a las amenazas y que en este caso cumpla con su función de despejar zonas de interés y dar apoyo a los avances rusos pasará un tiempo antes de que Onza Smash revele finalmente a un nuevo Toast 3 Dracon y hasta entonces solo podemos suponer cómo será y cómo podría actuar conociendo sus verdaderas capacidades cuando finalmente sea enviado al frente claro si es que antes no sucede algo que comprometa su desarrollo, producción y o despliegue de momento Dracon es un misterio para el mundo y aún así ya está comenzando a ganar popularidad y algunos países de oriente medio ya están poniendo su ojo encima del desarrollo con un gran interés por adquirirlo o como mínimo a alguno de sus hermanos como los saudíes que están comenzando a entablar negociaciones con los rusos para hacerse con el TOS 1A hasta entonces esperemos a que la planta filtre datos del nuevo TOS o en caso contrario hasta que lo revele ya que podría ser presentado del público en un futuro Expo Army o en un World Defense Show donde en este último se dice que Rusia ha presentado una cuarta variante de estos temibles ensayamas sin embargo los veteranos TOS 1 y TOS 2 seguirán arrasando las posiciones ucranianas ¡Gracias! RECOMPARADAS